Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Soy Nikki y soy maestra de educación especial al norte de Austin, Texas y esta es mi pequeña casa. A veces lo llamo azul grande. Realmente no nombro y soy un objeto, así que no siempre lo llamo así, pero cuando la gente lo busca, digo que busque la gran casa azul pequeña. Tiene 356 pies cuadrados y mide 43 por 2 y medio pies de largo. Fue construido por pequeñas casas nómadas y manantiales de goteo, Texas. Bienvenidos al interior. Esta es mi cocina y empieza aquí. Tengo una estufa de gas, que me encanta. Estoy muy entusiasmada con el evento y también tengo esta cubierta de horno pequeña hecha a medida super linda que fue hecha aquí en Georgetown por uno de nuestros lugares locales para beber manchas. Si tengo una combinación de microondas y horno, que pensé que me gustaría, que en realidad no. Así que espero cambiarlo por un horno en algún momento. Sé que hay algunos que encajan en el mismo espacio. También por aquí, hay una mesa plegable que realmente nunca uso como mesa, pero a menudo uso cuando cocino como espacio de preparación. También tiene este bonito cese. Como no tenía lavavajillas en mi pequeña casa, esa era una de las cosas que viviendo en Texas, me dijeron que no era recomendable debido a la humedad que estamos experimentando hoy. Así que lavo a mano todos mis platos, tendedero, fregadero doble. Desearía tener un espacio grande porque tiendo a apilar mis platos y todos esos platos para mi estufa están escondidos aquí, lo cual es realmente agradable. Hay mucho espacio en estos gabinetes y todas mis especias también están aquí. Productos de limpieza. No hay nada realmente importante aquí, pero tengo una máquina de hielo que me gusta mucho porque me gusta el hielo en mi agua y no tengo eso en mi refrigerador. Esto es lo que uso principalmente para mi horno en este momento, que funciona bien, pero es un poco más pequeño de lo que necesito para algunas cosas. Me gusta hornear panes y cosas así. Me inicié en la moda de la masa madre durante la pandemia, así que todavía lo hago. Así que también tengo una levadura madre en mi nevera y todos mis platos están aquí arriba. Mi gran variedad de tazas todavía conservo mi KitchenAid también para hornear la masa fermentada y mucho más almacenamiento. Realmente me encanta el almacenaje de la cocina porque hay mucho espacio. Tratar de mantenerme organizado puede ser un pequeño desafío incluso con tanto espacio como tengo. Creo que me excedo a veces, pero está funcionando. Este es mi estante para secar platos que en realidad salió del regalo de Navidad porque el espacio en el gabinete es mínimo aquí y no quería secar mis platos en mi espacio mínimo en el gabinete, así como también, como saben, mis gabinetes de madera aunque estén teñidos y sellados. Esto me ahorra mucho espacio porque, de nuevo, me gusta apilar los platos y luego necesitan secarse porque no hay lugar para que vayan cuando no hay espacio afuera. También es bueno tener estas ventanas grandes, aunque donde estoy estacionada en este momento no es una gran vista todavía. También tengo mi almacén de productos aquí, lo que es muy útil. Nuevamente, simplemente guarde el espacio del mostrador para que sea un espacio utilizable en las cocinas. Uno de los lugares con los que siento que soy más feliz. Pensé mucho en mis planes cuando comencé a diseñar la casa, son muy diferentes a donde estoy ahora, pero todavía estoy muy contenta de que esos planes se incluyeran en esta cocina. Así que tengo un refrigerador clásico retro estilo apartamento. Es súper lindo, tiene todas mis tarjetas y trabajo de estudiante y cosas en él. Así que me encanta tener un refrigerador magnético y un lugar para colgar esas cosas porque también hay espacio en la pared con todas las ventanas. Difícil de encontrar a veces. La nevera arriba y el congelador abajo. Lo único de este congelador, son sus cajones, y tarda mucho en enfriar el congelador. Eso también es un pequeño desafío si tienes algo grande que necesita congelarse, pero no me preocupo demasiado, sigo usando una aspiradora robot porque normalmente hay tres perros en la casa conmigo. No estamos aquí hoy por el ruido, pero es muy útil con el pelo de perro. Además en las escaleras también tengo un pequeño escondite y pondré una escalera aquí y esta cosa gigante de papel de aluminio y chatarra en el costado, pero solo otro lugar para guardar cosas en mis gabinetes en este lado. Mi despensa, cafetera y comida para perros aunque ahora mismo esté escondida detrás de una madera de carnicero. Esa es la pieza de aquí porque mis perros intentarán robar su comida si no es así y todas sus golosinas están ahí arriba. Y mi café, muy importante para las mañanas. Y esta es mi despensa. Es un desastre, pero hay mucho espacio, me encanta. Todo lo que necesito está ahí abajo, así como escondites adicionales, ollas de barro, cosas así en este lado. Una cosa que yo no estaba muy segura de qué hacer con que en primer lugar son estos espacios vacíos en la parte inferior ya que mis perros se meten en las cosas que generalmente dejo fuera, incluyendo mis zapatos y sus cosas, mucho de eso no está ahí abajo y yo no sabía para qué utilizarlo muchas veces. Pero ahora hay un taburete y solo algunos otros y cosas que están escondidas debajo. Así que solo un buen espacio de almacenamiento adicional, aunque realmente no sé qué hacer con eso primero. Creo que son muchas las cosas que me llevaron a querer hacerlo pequeño, algunas de ellas fueron simplemente una insatisfacción general. Préstamos hipotecarios Vivía en una casa tradicional, era dueña de una casa que era unas cinco veces más grande que esta antes de esto y el mercado inmobiliario y Austin están locos por las casas tradicionales. Los impuestos son muy, muy altos y realmente no necesitaba tanto espacio. Necesitaba compañeros de cuarto para pagarlo y eso no era algo que quisiera continuar. Así que ese fue el comienzo. Y luego, pasando por algunas experiencias con amigos y vacaciones, realmente pensé que reducir el tamaño era algo que podía hacer y me reduje durante aproximadamente un año preparándome incluso antes de poner mi casa en el mercado. Y aquí es, aquí es donde yo terminé. También en ese momento estaba haciendo una transición más hacia un estilo de vida holístico, usando más productos naturales, comiendo mejor y, en general, pasando más tiempo al aire libre. Y esta es otra forma de cumplir con esos objetivos también. Así que vivir de forma más natural, vivir con menos cosas, vivir un estilo de vida más minimalista, querer estar afuera y pasar tiempo con la gente y hacer cosas que disfruté en lugar de concentrarme en las cosas. La transición de la casa grande a la casa pequeña creo que fue algo fácil para mí porque lo planeé con mucha anticipación. Creo que pasé mucho tiempo realmente intencionalmente revisando mis cosas durante un largo periodo de tiempo de aproximadamente un año para sentirme cómodo mudándome a un espacio pequeño y no sentir que solo tenía que deshacerme de las cosas allí mismo en ese momento. Después de tomar esa decisión y luego potencialmente sentir la ansiedad de, oh Dios mío, esto no es en lo que pensé que me estaba metiendo. Creo que el hecho de ser realmente consciente de ello me ayudó mucho en la transición. Aquí está mi guardarropa y caben muchas cosas. Estoy súper feliz con eso. También uso perchas que me permiten colgar muchas cosas aquí para las diversas cosas que necesito para el trabajo y para la escuela de posgrado y solo para cambiar la temperatura de 40 grados todos los días, así como mis zapatos, joyas, toallas y todo lo demás que necesito. Aquí en este lado tengo una lavadora secadora que está apilada y realmente me encanta. Es bastante pequeño pero funciona muy rápido y estoy muy contenta con él también. Yo no tengo A porque lo meto todo directamente en la lavadora hasta que esté a tiempo de pasarla en la secadora. Es mucho más rápido que la lavadora y secadora tenía antes y luego solo hay almacenamiento general al costado. También fue un poco desafiante y cómo encajar en el espacio estrecho que se construyó allí. Pero ya sabes, lo descubrí después de haber estado en la casa durante aproximadamente 14 meses, así que intenté obtener diferentes contenedores de almacenamiento para que funcionaran encima de mi lavadora y secadora. Tengo cosas extra para mi incinolet. Tengo un incin galés en mi baño en lugar del inodoro tradicional o con descarga de agua o un inodoro de compostaje. E incinolet es un inodoro que básicamente quema todo lo que contiene. Lo incinera. Esa es parte de la razón por la que es muy ruidoso. Tiene un ventilador que expulsa todo por la parte trasera a través de un respiradero. En el respiradero de la secadora, básicamente evita que la lluvia y los bichos vuelvan a entrar y sube a 1300 grados, por lo que hace mucho calor. No hace calor cuando te sientas en él. No te preocupes pero... La ventilación de la secadora no debe permitir el reflujo, que es uno de los problemas originales de la mía, además de asegurarse de que el termómetro funcione correctamente y limpiarlo. Una de las cosas es que se supone que está libre de toxinas cuando eliminas los desechos, pero aún no está limpio como si todavía fuera una mujer. Y usted sabe, hay algo desagradable sobre solo el tipo de delito que era difícil acostumbrarse a como he oído hablar de los inodoros de compostaje también. Pero en general me gusta. Me gusta la flexibilidad de no tener que requerir una línea de alcantarillado ni nada por el estilo y, sin embargo, es muy ruidoso cuando está funcionando, razón por la cual actualmente no está funcionando en este momento. También tengo mis botes de basura escondidos en este lado. También por los perros, generalmente los encierro en el baño, no a los perros, a los botes de basura, para que no los derriben, hurguen en nada de eso. Esta es también un área a la que tengo que acostumbrarme a pesar de que había planeado mudarme a una casa pequeña, realmente necesito mucha preparación para mudarme de mi propia casa pequeña o no. Mi antigua y diminuta casa, mi antigua casa, tenía unos 2000 pies cuadrados, unas 5 veces más grande que esta. Acostumbrarse al espacio del lavabo ha sido todo un reto. Una vez más, estos son realmente grandes y agradables y lleno para el almacenamiento, pero es maquillarse, que normalmente no uso, pero hacer una cara completa de maquillaje puede ser un desafío para tener todo listo. Y aquí dentro esto también abre y esconde muchas más cosas. Así que hay muchos lugares para poner cosas, no siempre muchos lugares para acceder a las cosas, algo a tener en cuenta cuando colocas tu fregadero o cualquier tipo de espacio de trabajo en lugar de solo espacio de almacenamiento, tampoco tengo un toallero. Solo lo cuelgo aquí. Y dentro de mi ducha hay solo una pieza con algunos asientos. Esa no fue realmente mi elección. Es algo así como cuando obtuve, cuando obtuve una ducha de una sola pieza, pero mi cortina de ducha en el interior también tiene espacios de almacenamiento que realmente no uso, pero es bueno tener cosas adicionales cuando las necesito a ellos. Y tengo algo más de almacenamiento y la esquina que está pegada a la pared con todos mis jabones naturales y cosas porque dejo correr aguas grises en un sistema de drenaje francés. Así que uso todos los jabones naturales y degradables solo para asegurarme de que eso es lo que está pasando en la tierra en lugar de un montón de productos químicos. De hecho, recientemente obtuve este como mini sofás. Me gusta mucho. Es un lugar donde mis perros y yo podemos pasar el rato como si no tuvieran suficientes camas alrededor, pero es un lugar donde podemos pasar el rato juntos porque prefiero estar allí que allí. Y también una bonita ventana grande y la parte trasera. Puedo colocarlos en mis puertas y usarlos como una pantalla blanca para mi proyector. Eso está en una de mis habitaciones ahora mismo. A veces lo bajo, tenemos una pequeña noche de cine aquí. También, obviamente, tengo muchas plantas y espacios verdes para no solo ser blanco, azul y negro aquí. Y realmente me he metido en eso durante la pandemia también, solo hace que el espacio se sienta aún más brillante y ligero para mí. Tengo un inversor mini split pioneer, por lo que también fue algo a lo que me llevó algún tiempo acostumbrarme. En este momento hace mucho frío aquí y se pone muy frío y también me siento como muy bien y cálida. Encontrar el punto medio puede ser un poco complicado a veces cuando lo configuro en automático. Parece que no siempre sabe qué hacer, pero cuando lo configuro en una temperatura, funciona muy, muy bien y alcanza esa temperatura de manera muy eficiente y efectiva. Es solo tener que ajustarlo. Si necesito también tengo este ventilador muy fresco que estoy realmente muy contenta de tener. Ayuda a mover el aire ya que solo tengo la unidad de aquí y es un poco más como una casa pequeña más grande, especialmente cuán estrecha y larga lo es. El ventilador ayuda a mover el aire, ya que oscila cuando termina y creo que eso hace una gran diferencia, especialmente para los lofts. No planeo volver a vivir en una casa tradicional o en una casa más grande. Planeo quedarme en una pequeña, incluso si no es necesariamente sobre ruedas, un pequeño arreglo de vivienda de algún tipo. Simplemente no veo la necesidad del espacio en este momento después de vivir en la casa durante tanto tiempo y solo ha pasado un año, incluso pensando en el futuro. Si mi situación cambia, niños, cualquier cosa por el estilo, no veo por qué no se podía hacer eso en un espacio pequeño y no me lo imagino. Ir a un espacio más grande es lo que me ayudaría a hacer eso. Afortunadamente por hacer que mis padres vivan en un área al norte de Austin que no tiene restricciones, he podido mantener mi pequeña casa desde que la tengo aquí. Está un poco más lejos de mi trabajo de lo que me gustaría estar y es un desafío bastante grande. Buscas terrenos. A pesar de que ahorré parte de lo que hice en mi casa tradicional, ahorré parte de eso para comprar terrenos durante este mercado inmobiliario climático actual y Austin, así como en general las restricciones en Austin, ha sido realmente difícil encontrar cualquier terreno que permita incluso una casa pequeña. Pero soy muy afortunada en este momento de tener la situación que tengo y seguiré siéndolo, sabiendo que tienes que ser realmente consciente de si vas para comprar o alquilar cuáles son las restricciones de esos lugares. Así que esto fue planeado originalmente como una oficina. Es una especie de espacio general para mí en este momento. También hay una ventilación a través de este lado. Detrás de las puertas del granero funciona mucho mejor cuando las puertas del granero están abiertas, pero extrae aire de esta habitación más fría hacia estas dos habitaciones. Y a veces trabajo aquí, pero generalmente muchas veces es solo un espacio para sentarse, el espacio para hacer manualidades, el lugar también para pasar el rato con mi perro. Ya que hay cosas aquí, su puerta para perros está aquí. Muchas veces saco la mesa y las cosas cuando tengo invitados. Esta es una antigüedad de mi tía abuela como esposa que guardaba este mueble muy grande en un espacio pequeño. Una de las cosas que es uno de mis consejos, supongo, es poner las cosas sobre ruedas. Esto en realidad está hecho para lavadoras y secadoras y está encendido para que pueda soportar el peso de esta mesa. Es bueno poder tirar de él y colocar los sofás en dos espacios diferentes en esta habitación si los perros no necesitan la puerta para perros. Y lo mismo con mi pequeño escritorio, mi pequeño espacio de trabajo también tiene ruedas y es agradable poder moverlo. Si quiero sentarme en el sofá, sentarme en el banco, pasar el rato, las plantas necesitan un mejor espacio para hacer zoom en comparación con las ventanas y los perros. Y así, tener los muebles que se mueven sobre ruedas es realmente agradable para reorganizar con los perros y también cuando los invitados están de visita. Así que detrás de las cortinas tengo un montón de almacenamiento. Es un, no sé cuántos pies hacia atrás en realidad, pero es lo que va debajo de la parte del cuello de ganso de mi remolque y no vamos a abrirlo porque es donde tiro un montón de cosas. Y dado que es bastante profundo, varios pies, es un poco difícil entrar y salir. Se trata mucho más de mi almacenamiento a largo plazo, como mis maletas, la creación de cosas que no uso todo el tiempo y me gustan los recuerdos y cosas así de las que no quería deshacerme nunca de eso. Tampoco necesito sacar todo el tiempo. Así que este es el espacio tipo loft que está sobre la parte del cuello de cisne de mi remolque. Así que es espacio para estar de pie de Scott a seis pies de este lado y siete pies de ese lado. Es la habitación en la que principalmente duermo. A veces duermo en el otro desván al que llegará porque mis perros pueden subir las escaleras y, a veces, tenemos fiestas de pijamas allí. Pero cuando necesito dormir bien y estar lista para el trabajo, duermo aquí arriba. También tiene todas mis fotos y algunas antigüedades más y cosas de mi tía abuela de las que no quería deshacerme. Así como mis plantas carnívoras que requieren calor 12 horas de luz, por lo que viven debajo de esta luz ahora mismo. Y este también tiene un extractor de aire más que un ventilador pasante, por lo que también ayuda a mantener esta habitación un poco más fresca. Además, instalé un ventilador oscilante y esta habitación porque él Muchas divisiones son direccionales en la dirección opuesta en el ventilador pasante solo hace mucho para volver aquí. Pero con estas dos cosas que hacen una gran diferencia y es cómodo incluso en Texas. Ya sabes, durante el verano o el invierno instalé estas perchas para mi ropa para el día siguiente y también para mis bolsos y tengo algunos contenedores de almacenamiento al final de mi cama. Simplemente hice uso de todo el espacio aquí arriba e hice esta pequeña plataforma en este lado con mi computadora y la computadora vieja que uso para hacer funcionar mi proyector en algunos materiales didácticos reciclados, tirar la cartelera y una sábana blanca como la pantalla de mi proyector en esta pared. Entonces, este es el otro loft y obviamente es mucho más un espacio de acceso, especialmente con el colchón de tamaño completo o tamaño queen aquí. O mis perros pueden subir las escaleras que vimos en la cocina aunque sean un poco altas. Así que a veces dormimos aquí arriba juntos. A menudo, esto es en realidad solo su cama nuevamente. También tienen varias camas, pero aquí es donde generalmente duermen por la noche porque están malcriados. Y también donde tengo mucho de mi almacenamiento de libros, juegos de almacenamiento general y cosas que no necesito de manera regular pero que me gusta tener gente cerca, así como algunos espacios adicionales allí. Para cualquiera que se quede aquí arriba, solo algunos contenedores adicionales para poner cosas. La canasta que está arriba es extra para la cama, sábanas y frazadas extra y cosas así que normalmente no se quedan en esos lugares. Otro lugar abierto para uso de los invitados, así como todo este espacio aquí simplemente lo hace agradable para que haya lugares para colocar cosas. Los dispositivos de aquí y esta luz la usé un poco más porque no hay realmente ninguna lugar para otras luces en este lado, pero también son muy brillantes para cuando estás tratando de prepararte para dormir. Así que uno es suficiente para la noche. Así que una de las mejores cosas de mi casa es que tengo muchas ventanas, pero también una de las cosas no tan buenas de tener muchas ventanas, especialmente tener un techo inclinado donde las ventanas son de diferentes tamaños. Por un lado de lo que son, por otro lado está la búsqueda de cortinas. Como pueden ver hay huecos en algunas de las cortinas y las tengo tiradas hacia donde menos me molesta el sol son las luces que están a mi alrededor menos me molestan. Pero en realidad me han empezado a gustar los de la otra habitación, especialmente los huecos en los lados porque me ayudan a despertarme por la mañana cuando sale el sol. Así que aprecio eso, pero me tomó un tiempo acostumbrarme, fue un poco desafiante tratar de tomar una decisión sobre qué comprar exactamente sin personalizarlo por completo, lo cual es muy costoso y no es realmente lo que estaba buscando. El momento de encontrar algo que se adapte mejor a todas las ventanas. Así que soy una maestra de educación especial y eso toma mucho de mi tiempo. Realmente ya no tengo problemas secundarios. Solo trato de pasar más tiempo en el espacio que realmente disfruto. Pasar tiempo con mis perros aprendiendo a cocinar y mi increíble cocina nueva que diseñé y tengo un Instagram. Nikki se vuelve pequeña y yo KKi se vuelve pequeña en Instagram que solo sigue las cosas nuevas que tenía en la casa. Las nuevas plantas generalmente lo que estoy haciendo ya no es tan específico para la casa pequeña desde que comencé, pero es un buen lugar para ver qué está pasando. Gracias por visitar mi pequeña casa. Espero que lo hayas disfrutado y si estás pensando en volverte pequeño, realmente espero que lo pienses hasta el final, pero luego hazlo porque es bastante increíble. Gracias por ver el video.